Por eso estamos informando que hoy se llevará la instalación de este Comité de Ética de la Ayuntamiento de los Necesitos de Cuervo, el cual por primera vez será presidido por un ciudadano. El objetivo del Comité ¿cuál es? Pues fortalecer buenas prácticas del gobierno, la cultura de la ética y la integridad de los señores públicos municipales y por ejemplo de la siguiente forma. Primero es un órgano policial que se suena de manera ordinaria con el Ministerio de Alguien. Está integrado por los ciudadanos seleccionados en base a la cooperación que hizo la cooperativa. Su participación es voluntaria, es conmigo y también este Comité de Departamento de los Señores Públicos. Dista también que le da medidas de televisión para que no se denuncien contra las medidas centrales del Código. Genera las condiciones para que los ciudadanos sepan cómo presentar la denuncia. Promueven iniciativas y propuestas que combatan la corrupción, entre algunas otras actividades. Quiero en esta ocasión felicitar a nombre del gobierno de la ciudad y a nombre de todas las poblaciones y comunidades, a los tres integrantes ciudadanos de este Comité. A su presidente Héctor Ramírez Pérez, al secretario Juan José Limón y al alcalde Fácil Pérez. Agradezco y reconozco su generosidad, su tiempo, su disposición, porque estoy seguro que será para bien del gobierno y para bien sobre todo de la ciudad de los poblados.